Chagira Isabel Mibarac Ripolle fue nacido en febrero 2, 1977 en Barranquilla, en Sudán, Colombia. Ella es la doctora de William Mibarac Chaudid y Nidia del Carmen Ripolle Torado. Ella vive en Miami con sus dos hijos, Milán y Sacha. Ella tiene nueve siblings. Ella le gusta las actividades pobres. Ella es un cantante colombiano, canta, canta, actriz y businesswoman. Nos vemos después. Gracias. 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 Gracias.